qué tal amigos bienvenidos a un vídeo bastante especial porque hoy me encuentro probando un grandioso juego que no aparece listado bueno nunca ha estado para chill tv oficialmente de hecho no aparece listado en la play store de android tv pero es un juego que ya tiene como más de un año de haber salido y que pues nos ha sorprendido con actualizaciones ya que tiene un excelente soporte y también tiene un apartado de dlc es decir contenido extra obviamente este juego es de pago y deben comprarlo porque tiene protección les estoy hablando de pascal wager que es un juego que ya tuve la oportunidad de probar de bueno de hecho cuando lo compré lo probé en el black shark y ahora lo estoy haciendo en el envidia shield android tv ustedes se estarán preguntando bueno si no aparece listado como diablos lo instalaste en la shield tv pues para fácil como les he dicho en anteriores vídeos es posible instalar los juegos que no aparecen en la play store mediante apk y obv también podemos hacer uso de estas aplicaciones o juegos que tenemos legalmente adquiridos ya sea bajándolos desde el móvil en la play store desde el móvil y pasándolos por transferencia inalámbrica es decir wifi a la shield tv pasando la carpeta de obv y también pasando el apk instalándolo en la shield tv también hay otros métodos como usando alguna alguna tienda que te permita bajarlo directamente desde la shield tv accediendo a las compras que tenemos legalmente como aurora store a mí me ha sorprendido muchísimo el rendimiento de este juego en la shield tv porque de hecho tuve la oportunidad de contactar al desarrollador y pues me dijo que este juego no tenía soporte oficial para android tv pero me llamó la atención porque obviamente este este juego desde que salió tiene soporte para mandos al 100% y dije pues si tiene soporte para mandos debería funcionar en la shield tv es un juego bastante exigente por cierto y pues dije vamos a ver si la shield tv lo corre y mi sorpresa es que el juego va al 100% va de maravilla las texturas todo la resolución de hecho yo quería hacer mención especial acá si has jugado pascal wager en teléfono pues has perdido tu tiempo porque de verdad que jugarlo en el televisor en todo lo grande de la pantalla de nuestro televisor es otro nivel señores otra experiencia es como jugarlo en bueno de hecho lo estamos jugando en una consola pero es una consola basada en android tv la cual es la envidia shield tv y de verdad que el rendimiento es soberbio es excelente y la comodidad de jugarlo en la pantalla grande porque este tipo de juegos yo considero que debe jugarse en una consola como lo estoy haciendo yo en la shield tv ya que podemos apreciar bien todo el trabajo técnico que tiene este juego detrás tenemos geniales texturas de verdad muy trabajadas sobre todo las fuentes de luz los reflejos en el suelo las partículas el efecto de agua todos los reflejos en el agua de los entornos la resolución el juego se ejecuta en full hd 1080p y la respuesta del control es inmediata al menos yo lo he probado como pueden ver acá en el vídeo con el mando oficial de la envidia shield y de verdad todo va perfectamente otra cosa que les quería comentar es el apartado sonoro el apartado sonoro soberbio también tuve la oportunidad luego de grabar el vídeo de probarlo con los auriculares es decir con los cascos conectados al mando de la envidia shield y guau señores qué sorpresa qué sorpresa de verdad que la experiencia de jugarlo en consola pascal wager es un nivel dios yo se los recomiendo muchísimo este juego como les dije anteriormente deben comprarlo es un juego de pago pero que merece muchísimo la pena nosotros lo compramos que aproximadamente creo que fue en noviembre del año pasado del 2019 y nos costó 5 dólares no recuerdo si es el costo final del juego o lo lo aprovechamos en oferta pero merece muchísimo la pena porque este tipo de juegos de verdad vale la pena apoyarlos vale la pena apoyarlos porque son juegos que mucha gente no conoce son juegos que están desarrollados para móviles desarrollados para android en muchas muchas ocasiones y nos sorprenden o nos llegan a sorprender incluso más que los propios juegos creados o desarrollados para la shield tv este juego de verdad miren es asombroso no sé si pueden ver acá la batalla con este enemigo todo el soporte que ha añadido con el control es un juego que se siente muy bien hecho se siente que es un juego de consolas se siente de verdad muy sólido no es un juego hecho hecho a los golpes como decimos acá de verdad que vale muchísimo la pena pagar este tipo de juego y poder incluso trasladarlo oficialmente a la shield tv cuando digo oficialmente es porque estamos trasladando la licencia del juego no estamos jugando al juego pirateado ni mucho menos estamos trasladando la licencia original para poder jugarlo en una mejor experiencia que es en nuestra consola y pues poder disfrutar de todo este apartado técnico en el televisor yo de todas maneras les voy a estar dejando en la descripción de este vídeo el enlace o el link para la compra directa de este majestuoso juego en la play store y pues ya les voy a estar dejando también algunos enlaces de interés para que puedan ver cómo trasladar el juego las diferentes opciones para trasladar la licencia del juego a la envidia shield tv y puedan disfrutar de este majestuoso juego ya queda de parte de ustedes si pues lo prefieren jugar en el móvil pero señores estos gráficos este apartado técnico es muy muy grande muy extenso muy amplio y muy bien trabajado como para aprovecharlo en una diminuta pantalla de teléfono yo de verdad les recomiendo que lo jueguen en la shield tv el rendimiento es perfecto de hecho nunca hay caídas de frames como les dije la resolución es full hd 1080 pueden jugarlo también con cualquier mando y vale la pena aclararlo porque el juego tiene soporte para mandos en general no es que solamente tiene para la shield tv de hecho como les comenté el desarrollador me dijo que este juego oficialmente no está con soporte para la shield tv quizás más adelante lo incluya yo me estoy contactando con él por correo electrónico y quizás después de este vídeo y quizás algunas compras de los usuarios de nuestra comunidad ya se anime a traer soporte para la envidia shield android tv acá estuve en un nivel más avanzado como pueden ver ya estoy usando otro personaje porque no crean que lo provee a medias lo provee bastante bastante el juego me gustó muchísimo de hecho a mi compañero javier también le ha encantado porque bueno él es fanático de este tipo de juegos souls y de verdad que tener esta experiencia para android y poder disfrutarlo en la envidia shield señores no me canso de decirlo es otro nivel que ustedes deben de verdad experimentar acá estoy con un jefe que por cierto me mató como unas tres veces pero luego sí pude derrotarlo y sobre todo cuando entra en el nivel de locura ya ustedes van a ver cuando pierde la cordura el jefe este sistema me gustó muchísimo del juego y de verdad que nunca me canso de ver los gráficos miren cómo se refleja en el entorno en el agua de verdad es muy completo porque está lleno de detalles y la ambientación la ambientación que tiene es soberbia hay sonido de ambiente en todo momento es un juego como les digo está súper bien trabajado y tiene soporte muy constante porque están actualizando eventualmente ya sea agregando DLCs agregando contenido extra o también mejorando rendimiento o corrigiendo fallos este de verdad que ojalá todos los juegos fueran así que todos los juegos tuvieran soporte para game pack y poder disfrutarlo en la envidia shield porque de verdad que vale muchísimo la pena señores yo espero que disfruten este vídeo y que mediante este vídeo se animen a comprar el juego porque de verdad que estos trabajos valen la pena pagarlos de verdad no me canso de decirlo nosotros quizás vayamos a estar trayendo más contenido de pascal wager como pueden ver hay un logro desbloqueado ahí porque también el juego cuenta con un sistema interno de logros acá el jefe entró en el en el nivel de locura creo que es pérdida de locura lunático aquí lo dice en pantalla y es donde se pone más fuerte el jefe hace ataques más fuertes y de verdad que es un momento donde quizás nos ponemos nerviosos yo voy a quedar derrotando el jefe y me voy destruyendo sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar el vídeo con un buen like también tengan en cuenta que cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios y pues nos vemos en una próxima oportunidad